El ataque contra el convoy humanitario del chef José Andrés World Central Chicken, en el que murieron siete de sus empleados, se debió a una identificación errónea, según el informe preliminar del ejército israelí. Mientras, la comunidad internacional sigue advirtiendo a Israel que si persisten este tipo de ataques será difícil evitar la hambruna en Gaza. El jefe del ejército mayor del estado israelí, Hershey Halevy, ha afirmado que el ataque no se llevó a cabo con la intención de dañar a los trabajadores humanitarios, sino que fue un fallo por una identificación errónea. Misma versión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Isaac Hergó, quien llamó personalmente al director y fundador de la asociación, el jefe español José Andrés, para disculparse por lo ocurrido. Los cuerpos de los seis extranjeros empleados de World Central Chicken asesinados han sido evacuados de la franja a Egipto por el cruce de Rafá para ser posteriormente repatriados a sus países de origen. Casi 200 empleados humanitarios han muerto de la franja de Gaza desde que comenzó la guerra, lo que demuestra que este ataque no fue aislado, denunció ayer el coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados.